Hola, 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 mis chicuelas, ¿cómo están? Pues bienvenidas a todas, a todas las chicas y chicos de este, que están aquí en este canal. Y bueno, pues traigo una linda colaboración con mi amiguita Lauren Snells, una súper chica que, que pues hace unos diseños súper lindos. Y pues como ya van a ver en nuestros videos, pues también sale que sabe este pintar y eso yo no sabía. Y bueno, pues este, la invité a esta chica hermosa y me dijo que sí, así que pues decidimos hacer un diseñito vintage. Espero les guste mucho, chicas, a mí me súper, súper encantó. Este, yo nunca había hecho este, algo así. Y bueno, pues ahí dije, vamos a hacerlo ahora por primera vez. Y bueno, pues no se fijen ahí, chicas, en las llantitas que hay me salieron medias chueconas, pero es que había muchas piedras, ustedes entenderán. Y bueno, chicas, pues este, aquí ya empezando a hacer mi diseñito. Aquí estoy empezando a hacer unas llantitas y le estoy poniendo ahí los rines y todo eso. Ya saben que no soy muy buena en esto del pincel, chicas, que me tiemblo la, la mano maraquera. Y bueno, pues ahí como pude, le hice esas llantitas. Y pues con otro pincel estuve limpiando con, con alcohol, todas esas imperfeccioncillas, pero de todos modos así me salieron chueca las llantas, chicas. Aquí le estoy haciendo la armazón de las llantas, chicas, de todo lo, lo que lleva de fierro alrededor. Y este, voy a empezar a hacerle los cuernitos y todo eso que lleva una bicicleta, chicas. O sea, son bicicletas como las demás antes, que se usaba una más alta y una más, más corta. Yo no sé quién, quién le haya tocado usar de esas. A mí no, por supuesto. Yo ya entré a la moda, chicas. Ya las llantas eran parejitas. Pero este, me imagino pues que más de alguien sí tuvo que haber usado esta clase de bicicletas. Y bueno, pues aquí le estoy poniendo el asientito, chicas, este, donde va a ir sentada la personita. No voy a dibujar a una persona, ahí estoy bromeando. Este, pero es, es el asientito y los cuernitos. Y pues voy a estarle dibujando también un, un, unas tres florecitas en frente y otras tres florecitas atrás. Las de atrás no las, no las tomé, chicas, porque no quería que se hiciera muy largo el video, si de por si ya llevaba media hora. No nomás en este video, chicas. No nomás en este dibujito, sino en otros dos que, que voy a estar haciendo. O sea que quise hacer tres, tres dibujitos para, para esta colaboración. Y ya emocionada, pues hice los tres. Yo nomás iba a hacer este, pero luego después este dije, a ver, vamos a hacer una, una torre y lo vamos a hacer esto. Y bueno, pues ahí ya se alargó el video. Y bueno, pues miren, aquí le estoy haciendo la formita de los rosalitos aquí en esta partecita. Ya le había hecho las hojitas verdes también, muy, muy bajito, chicas. En verdad me gustó mucho esta bicicleta. Ya semanas atrás había hecho una bicicleta, chicas, y pues me había salido pues fea. Me dijeron que mi llanta parecía que estaba ponchada. Y por eso no lo subí. Y yo dije, pues esta llanta ya se va a ir como caiga ya. Si salió ponchada o no ponchada, se va a ir así. Y pues ya, ni modo. Y en esto voy a estar haciendo, chicas, una torre fea, la de París. Este ya también le trae vaganitas a esta torre. Entonces, pues me decidí hacerlos. Ay, chicas, esos aviones como dan lata todo el día. Así es de que pues ahí los van a estar escuchando ustedes también porque enseguida de ese pasa el otro y luego se regresan. Así es de que pues imagínense. Bueno, aquí le estoy haciendo un caminito que es un caminito este rosado y va a estar o por la parte de al lado va a estar en gris que es pues otro camino. Así como la banqueta y todo eso. Y aquí voy a estar haciendo estas, estos palitos en rosita. Van a ser como unos árboles larguitos. No sé si los han mirado. Este, yo se los he mirado, bueno, una vez que fui a París. A no se crean, no he ido. Pero bueno, aquí voy a estar haciendo estos arbolitos en color rosa. Desde más larguitos a más cortitos. Y ya poco a poco ahí voy a ir formando la torre, chicas. También este, ahí no la hice así como que bien, bien delineada, ¿verdad? Por mi manita, chicas, que, que le gusta bailar. Pero este, ahí la estuve haciendo y también salió bien, bien chido. Y espero que les guste también. Ya, ya quedé ya contenta por haber hecho esta torrecita y por haber hecho mi bicicleta. La verdad que ya les traeba ganas desde cuándo y hasta que por fin. La verdad que el vintage es muy, muy lindo, chicas. A mí me fascinó mucho hacer esto. De esto nomás voy a estar haciendo un pedacito también porque pues en una sí me salí totalmente. Este, no parecía que estaba haciendo la torre de París. Parecía que andaba ya sepa dónde. Y bueno, pues aquí rápidamente pues saqué la fotito donde ya iba más adelantadita y esperando pues les guste a ustedes. Aquí miren ya voy adelantadita y hice unas ramitas ahí a un ladito que también me fascinó eso. Unas ramitas con florecitas, este, rosas y blancas. Ahí ustedes me dicen qué les pareció, chicas. Y bueno, pues este, las invito a que pasen al canal, chicas, al canal de Lawrence. Yo sé que ya algunas de ustedes ya las conocen, pero si no la conocen, las invito a que pasen a su canal, se suscriban, le dejen su dedito arriba y le dejen un comentario bien chidorio que vienen de mi parte. Y bueno, chicas, yo súper contenta que hice esta colaboración con ella. Y bueno, pues miren, así es como va quedando. A mí me súper, súper encantó, la verdad. No es porque lo haya hecho yo, pero sí me gustó porque, como les digo, ya le traeba ganas a esta torrecita de París. Ojalá que se me haga ir rápido y muy pronto, ¿verdad? Que pues no creo, ¿verdad? Pero pues sí, sí hay que, hay que echarle todas las ganas del mundo para ir un día a visitar allí. Y bueno, pues así fue como quedó mi torrecita, chicas. Espero les haya gustado. Y esta fue algo más sencillito, chicas. Nomás usé este color de gel y le estuve poniendo un cafecito más al lado, al lado este, a los laditos. Y le puse ahí unas medias letras que sí se miraban y que no se miraban, chicas. Este, la verdad, pues también me gustó mucho. No tanto como mi bicicleta, como mi torre, pero sí me gustó como quedó al último. Y bueno, pues mi amiguita Lawrence también hace unos videítos de varios, de varios dibujos, de varios diseñitos y de varias cosas. Este, porque también canta, chicas. Así es de que, pues, pasen a su canalito, chicas. No se les olvide. Y también, pues, déjenme sus lindos comentarios. Este, los que espero con ansias cada vez que subo un videíto y poderles contestar. Yo sé que no les contesto lo luego, chicas, porque luego ya me ocupo haciendo la comida y haciendo, pues, mi quehacer y haciendo aquí, allá, allá. Y, pues, ya la última, cuando acabo, ya acabé cansada. Y, pues, me pongo a mirar una película y yo qué sé, hacer todo eso. Y, bueno, pues, así fue como quedó, chicas. Espero les haya gustado. Hasta las veo en otro videíto. No se olviden pasar al canal.